Coli Coli Con vos se fue en este viaje Hoy elevo mi triste oración Hoy yo aquí quiero recordarte Jorge Veli, mi amigo, mi ídolo Por siempre con esta glosa voy a recordarte Y aguanta los santiagueños de oro queridos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video